Tú eres la anfitriona, tú embriagarás, tú sírveles, pregúntales qué quieren, atiéndelas, corazón. Aquí se chupa de todo, hijo de Susana de Bitch. Yo no tomo, quiero que todos se la pasen chido, pues, ¿qué hago, güey? Les doy shots a todos. ¡Ánimo! ¡Pándatelo, gordo! ¡Ánimo, delincuencia! Me quede en la punta de... ¿Al de gorrita o al otro? No, de ese lado de Roby. El de chile. Ay, no te lo vayas a atrever tan rápido porque nos va a quitar el chupén. A mí me vale verga que sea la última peda, güey. No, por qué. Ahorita lo voy a mandar a la verga o le voy a meter un putazo. Cuestionario rápido, si tienes a dos morras, se están besando, están solos en el cuarto, es probablemente que vas a hacer un trío. ¿Qué tienes que hacer? ¡Te sacas la verga! ¡Te sacas la verga! Créanme que yo también podría estar ahí dando clases junto con el chile, a la par de él. Una de las amigas que ya te la cogiste, que ya te la cogiste, quiere coger una vez contigo. ¿Qué haces? ¡Te pones a la nueva, güey! Hablo con este niño fofó. Te vas del antro, huyes, me echó tierra, me echó tierra. Pero pues, güey, es un pendejo. ¡Fopo es mi perra! ¡Fopo es mi perra! Oye, ¿qué pasa? ¡Fopo es mi perra! ¿Maya? Sí. La Maya está que te cagas, güey, está hermosa. Tenemos un problema serio, güey. Primero, pasa por mí. Obviamente, yo no voy a perder mi oportunidad. Estoy probando mi lado bisexual. Maya, ¿quieres aportar? ¡Maya! Maya, Lesslie, Lesslie, Maya. ¡Mayita! ¿Qué vestido traes? ¡Qué curvas! ¡Siéntete, siéntete! ¡Siéntete, Maya! ¡Siéntete! Estoy soltera. Abel y yo somos amigos. ¡Órale, va! ¡Dale uno al diez! ¡Qué tal mío! ¡Bésame! Quiero que nos besemos, la Eli, tú y yo. Es más, te quiero coger, mi Mayita. De los hombres de la casa, ¿quién se te hace guapo? O sea, ¿quién te gusta? Chile. Ajá. ¿Va aquí a mi guitarra ahí? Tu ex novio. ¿Cuál de los tres? Me encantaste. ¿Y yo cuál de los tres? ¿Robin? Llega Jess, una colombiana con acento paisa, muy guapa. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Me saqué la lotería o qué? Ay, mi chilito, me encanta que tengamos los gustos tan similares. Échale, tú tírales el pedo. Vamos, a ver, ¿ustedes dos son novias? Sí, en Malacá. Ustedes dos son novias, ¿verdad? Interesante, sí, interesante. Qué delicia. Puede salir una buena y grata experiencia de aquí. ¡Oh, por Dios! ¿Qué carajo es eso? ¡Oh, por Dios! Y es que esta fiesta se está poniendo de no mames. Ay, miren, no nada más. Ay, chiquitito. A la vez, invitar a un chamaquito, niños, ¿qué es esto? Todos están muy chiquitos. El espectáculo de la noche, cabrón. Llegan unos malabaristas. Un show con fuego. No estoy entendiendo nada. ¿Qué fiesta tan random? ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Un chatito porque está chiquitito, chiquitito! ¡Chiquitito, chiquitito! ¡Chiquitito, chiquitito! ¡Chiquitito, chiquitito!